ahora que hay que hacer ahora hay que coger y en esta zona de aquí vamos a hacer la granja de flores dobles vale que son nos va a servir para tradear con estos lo vamos a tener aquí al lado mismo y esto va a ser nuestra fuente de esmeraldas ya veis que la decoración tampoco es que sea yo el súper decorador de la muerte pero por lo menos luego tendremos que subir estas dos ovejas porque arriba haremos granja de lana también lo que pasa que no pondremos 16 ovejas sino que pondremos seguramente 4 o 5 para que nos den sólo la lana de los colores que necesitemos esto es para ahora lo veremos desde fuera no es que vaya a ser la mejor construcción del mundo pero bueno no se va a ver tan feo como antes voy a coger el shulker box de redstone y ahora porque no está ley de puedo criticarla este es el súper box de restante ley de que lo tiene negro no sé por qué no me queréis voy a cerrar el juego no me voy a cerrar nada voy a dejar aquí por lo menos veo nombres y pienso no estás solo alguien te mira esto pongo aquí y pongo aquí dispensadores vale aquí es donde van a ir las flores dobles perfecto entonces aquí tiene que subir un pistón entonces esto ah pues mira tengo aquí más espacio genial pensaba que esto no lo iba a tener si pongo aquí un pistón la palanca la pongo es que va a quedar feo feo esto no me gusta pero bueno voy a poner la palanca aquí me levante esto entonces yo tengo la señal teóricamente en esta altura si yo vengo aquí y hago esto esto debe levantar o que no porque la palanca está cerrada no está aquí debajo en el otro vale o sea que tengo que ponerle repetidores aquí y voy a poner aquí estos entonces esto es 1 2 y 3 genial si es que no hay nada como que me ayudéis entonces la idea es que esto vaya de la siguiente manera yo aquí pongo una historia de estas no al revés manía una historia de estas así no estaba poniendo bien antes no se lleva bien así vale entonces esto ahora va a hacer un reloj eterno veis cuando suben como lo están los dos uno delante del otro uno cambia de estado el otro cambio de estado y dan señal por detrás entonces esto me va a alimentar esta historia de aquí voy a vamos a poner aquí unas tolvitas porque esto hay que alimentar lo de polvo de hueso vamos a poner encima unos cofrecitos y ahora tenemos ya tenemos aquí la granja terminada como puedo hacer puedo hacer cofres con esto caspiete me ha pillado haciendo el vago te hace gracia pues tú también te equivocas cuando hacen los portales y tienes que oye pero lo he hecho todo ahí solo y de memoria casi vale entonces veis aquí vamos a cargar de polvo de hueso esto se va a llenar de polvo de hueso y aquí vamos a tener las flores que nos van a estar dando luego los tintes es no es un server y si no va para los demás es el server de mecenas de doctor no vale la gente que es mecenas que está en el patrón y paga una cantidad vale paga apoya con una cantidad en el canal pues para esa gente no nos tiene abierto el servidor no os quejaréis puedo dar hasta clases de inglés tengo un inglés ya veis que mi inglés es bastante castaña pues os prometo que cuando viajo con mi inglés la gente me entiende también es verdad que ponen caras raras y hacen un esfuerzo pero sí sí consigo que me entiendan eso con una pizarra unos bolis y gesticulando consigo que me entiendan en otros sitios mira ha entrado Adler ahora vamos a invitarle si quiere pasar no sé si estará en el directo Adler pero le diremos que estamos aquí en directo por si se quiere pasar y saludar esto además yo creo que no produce demasiado lag en un server que tenga esto abierto unos segundos ahora cuando venga Adler se lo voy a preguntar si da lag o no da lag pero en principio si ahora tiramos esto aquí veis entonces esto es súper fácil porque una vez tengo aquí los tintes claro es que además las flores dobles dan el doble de tinte normal entonces yo me vengo aquí y le digo a este oye un poquito de esmeraldillas veis granja de esmeraldas tú me dabas también toma pues ya está Adler a diferencia de mi persona es un tío que se ha currado muchas de las cosas que están en el server yo tengo que reconocer que en el server de no soy un poquito manta y he hecho poquitas cosas entonces Adler es de las personas que participan un montón en el servidor y ha hecho un montón de cosas en el servidor le voy a pedir cuáles tienes flores de dobles tienes flores dobles me puedes se voy a pedir igual me las trae me puedes traer una de cada es que no sé cuáles son las rosas entonces le voy a pedir me traigo una de cada hay gente que trabaja más en el server y gente que trabajó menos a ver evidentemente en el server de no nadie tiene la obligación de hacer nada tú entras aquí y pasas tu rato te diviertes no es un server que tengas que estar haciendo nada en concreto pero hay gente que entras y se pasa más tiempo le gusta más no es que le guste más es que simplemente le apetece más estar y bueno y Adler es de esta gente que se ha pasado aquí un montón de horas haciendo un montón de cosas para los demás o sea que si no fuera por personas como Adler ya os digo yo que el server si tuviera que ser por personas como yo no tendríamos demasiado eh has visto Nook tío esto y sé que si tú entras hasta en creativo tráeme un aldeano Nook y tú me lo haces aparecer aquí como un buen dios lo que pasa es que Nook a ti no te estoy molestando porque has dicho que me tenías de fondo y que estabas haciendo otras cosas pero si sé que estás por aquí disponible no te voy a pedir algo eh a ver si ahora sepas a Adler y lo saludo también y a Wicho se lo he dicho pero Wicho estaba liado y es raro que no esté jugando Wicho por cierto voy a hacer spoiler aunque no vais a ver nada ya os lo digo ahora pero Wicho para mí tiene la construcción única para mí es hablamos del edificio más chulo que tiene el server ahora mismo o sea hay gente que ha hecho una base muy grande muy chula pero porque ha decorado los alrededores eh y tienen cosas chulísimas pero el lo grande que es el edificio de Wicho es impresionante ya lo veréis supongo que Nook irá grabando vídeos de vez en cuando y lo vais a ver y es brutal lo que tiene Wicho yo es que alucino con lo que la gente es capaz de hacer muchas veces veis lo que hacemos algunos y os creéis que somos como oh que buenos que sois no 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 perdona porque hay un montón de gente que no edita nada y hace auténticas barbaridades vale hombre señor volador que tal Adler buenos días hola que tal mira 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 es que me trae aquí o de todo muchas gracias es que no sé si está en el directo muchas gracias abre abre el directo que te puedo hablar abre el directo hombre abre el directo le pidió las por no pedirle las otras creo que eran las lilas o las peonias las que daban el tinte rosa que pasa explotaba algo tormenta pero como que tormenta si no está lloviendo no ya sé que ya sé lo que pasa buenas Adler ya sé lo que está pasando esto es un troll que ha entrado seguro espérate no lo vemos porque seguro que está oculto pero yo me juego que el rayo ese que se ha escuchado es algún troll que debe haber entrado que debe ser admin seguro seguro porque escucha un trueno esto y no está lloviendo esto yo creo que hay alguien con comandos mira ves no llueve y se oyen truenos yo creo que alguien ha entrado modo oculto que debe administrar y tal he cambiado esto teóricamente era una cuadruble granja de hierro pero que no funcionaba porque no estaba bien había poca distancia y lo que he hecho es poner aquí unos aldeanos de tinte que me dan tinte rosa y te he pedido porque me faltaba el que daba rosa y no sabía quién era entonces he hecho aquí una pequeña granjita que supongo que esto lag no va a dar mucho no va a molestar porque esté con esto activado un minuto mira ves esto está aquí el jefe iba a decir pues a ver si me va a tirar un rayo me va a convertir a los aldeanos en en brujas que por cierto yo siempre a no bueno siempre no pero le llamaba muchas veces doctor doc porque es la abreviatura de doc y no si lo juntas es como doc mola más he cambiado el nick pero no me hace caso sigue con doctor no me mola más no es más corto pues total que vamos a poner aquí granja de flores dobles para hacer tintes y el que quiera tintes que venga aquí mira y tengo aquí unos aldeanos de estos que dan tinte rosa y tintes de estos de flores dobles o sea que andler si necesitas alguna cosa que sé que no pero si llegas a necesitar algo puedes pasarte por aquí ok pues muchas gracias y gracias por traerme las flores en el norte tenéis de todo tenéis más cosas que en el sur por cierto eso está claro bueno que esas eso es el lore os lo explico a los demás en el server hay un lore un lore no deja de ser un trasfondo vale y hay un poquito guerra norte sur y andler es el jefe del norte lady sur es la jefe del sur y bueno hay un poquito de pique nos hacemos alguna bromita bromitas muy tranquilitas la granja de obrejas y los aldeanos pero los que nos van a dar el resto de cosas o sea los libritos y las armaduras y todo eso esto lo voy a poner que sepáis que luego cuando haga el resumen semanal voy a poner estos estos cortes saliendo la gente y poniendo enlaces porque al final por ejemplo andler tiene canal de youtube bueno corrígeme andler pero canal de youtube y twitter seguro que por cierto andler jugaba un montón de juegos más y yo porque no tengo tiempo de ver directos prácticamente pero ostras juego algún juego de estos así en plan rol que me molan un montón ah no si mira mira tengo pala perfecto ahora solo falta que me trae de falta un cambio más pues este me ha salido bastante bien porque me da la pala me da la azada y ahora le falta un desbloqueo más que me va a dar el pico y la hacha te vas a enrollar y me das el pico y la hacha no solo el pico bueno la hacha la puedo conseguir bueno está bien pensaba que me iba a dar hacha también aquí pero bueno me queda poco carbón muy poco al leer igual te pido carbón bueno pues ya tenemos armaduras son todas feas pero bueno tenemos aquí las esmeraldas tenemos aquí las armaduras nos faltan las armas necesito una afiladora es que también no es que sea un vago que si lo soy soy un poquito vago pero es que gracias pero es que lo que no quiero es salirme de mi base para hacer spoiler de las bases de la demás gente hostia por cierto adler no había leído el chiste tío le decimos que sí o que no me ha explotado la cabeza también te lo digo oye esto genial pero es mucho carbón esto me sobra bastante llévate algo me sabe mal he leído el chiste ahora sabes no lo he leído ahora lo he entendido ahora dos minutos después que sabes dios le decimos que sí o que no vale vale veis ya tenemos espada tenemos hacha tenemos por aquí la pala y el pico por cierto el pico eficiencia 3 y rempabilidad 3 este pico está bastante bien porque te lo puedes llevar tal cual al nether y puedes picar cosas en el nether y aquí tenemos todas las armaduras hoy me he levantado y os prometo que estoy empanado estoy hablando y me da la sensación de estar empanando me continuamente no os pasa esos días que vais como con caraja nosotros aquí le llamamos caraja eso el empanado pues hoy tengo la sensación de estar empanado también es verdad que ayer me fui a dormir tarde y hoy me he levantado muy temprano y he dormido poco pero es lo que hay no se puede hacer todo ni tener todo en la vida pero yo y un cubo de agua y los vamos a a llevar con un cubito de agua para que si me vais a hacer caso venga para allí todos este se ha metido aquí dentro no no eh tu donde vas uh desgraciado me mola cuando se ponen aquí hacer el blicking dance esta mi intención es construir una granja de lana pero ya lo digo no voy a hacer la granja típica esta de 16 colores sino que voy a usar nada voy a poner tres o cuatro ovejas no voy a poner más no se os pasa a vosotros eh pero yo el tiempo cada vez me doy cuenta también porque me queda menos eh también os voy a decir que cuando ya llegas a mi edad edad de esta de viejo ya empiezas a pensar de bueno el minecraft 1.40 no lo voy a ver seguro vamos a tapar esto esto así me da que voy a tener un problema aquí esto quizá no pueda hacerlo o tenga que retrasar esto un espacio voy a tener que retrasar esto disculparme pero tengo que dejar uno de separación si no aquí voy a tener un pequeño problema el problema que hay aquí es que las vías van a venir hasta aquí y puedo tocarlas pero bueno llevando cuidado vale pues entonces ahora cuando venga alder vamos a rellenar todo esto de hierba vamos a poner el cristal encima y vamos a dejar el agujero para las ovejas y vamos a traer ovejas y hasta aquí encima de esto van seis vagonetas con seis hoppers sabe lo que pasa que este server es muy chungo y aquí es si haces algo que tenga lag aquí vienen y te revientan sabes y no te preguntan te vienen y te dicen no no ya lo dijimos que intentaremos hacer sin lag vale vale ya pero si te desmontan lo que has montado 20 a ver a ver si conseguimos ya veis que si la subimos con trigo quizá haya más posibilidades de subirla bueno de momento va subiendo no 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 es tonta está volando puedo subirla así está levitando no hola se me va a romper la correa no me imagino está pasando algo raro aquí ah mira la cabrona adiós adiós muy bien lady me lo podéis haber dicho hace dos minutos sí 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 yo lo o sea se me acaba de morir me voy al chat y te leo vale pues mi gozo en un pozo si os culpo porque estáis aquí que no habláis vale y yo aquí haciendo el tonto y no me avisa y sabes y yo aquí de gracia venga vente vente conmigo espérate pero no hagas lo mismo que yo solo tienes que subir lo de la correa molaba porque estaba la oveja levitando pero la verdad es que era más práctico el trigo para esta ocasión vale 20 20 20 20 por aquí ovejita vale bien va bn va bn va bn perfecto y ahora te voy a dejar atada aquí porque es que si no te veo muerta por algún lado eh 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 y quieta Mataovejas, matagatos Si es que me busco los nombres yo mismo ¿Utilizo a Adler de esclavo? Adler, ¿me puedes traer Aparte de De la grasa, el cristal ¿Me puedes traer una oveja? Ah, bueno Que en Canarias es temprano, tío Son las doce y media Que te explico lo de las banderitas Esta mañana le preguntaba a Lady Si el sur tenía banderas Porque quiero poner estandartes en la base Y Lady me ha dicho Bueno, tenemos un intento de bandera Que lo vamos a dar por bueno Más o menos Y me ha dado estas historias Esto es el dragón del sur Me ha dicho Esto es el dragón del sur Que depende como lo mires Parece un murciélago Pero en verdad es un dragón Porque claro, los murciélagos no tienen cola De hecho es el dragón del sur Ahí batiendo sus alas Dirección al norte Para quemarlo Y digo, vale Pues me gusta la idea esta De De que se sientan amenazados Entonces me los he traído Los he puesto aquí Y los tengo que ordenar Evidentemente Mira, ya se está subiendo Adler No, no, no No la subas así Que se te va a morir Se te va a morir Se te va a morir No, no, no Baja, 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 tío Que no suben No, no Tienes que Espera, espera, espera Para, para, para Que antes la he liado yo, tío No, no, mira, mira, mira Sube las, espera Es más fácil Que no, que no, que no Adler Que es que antes se me ha caído a mí Enseña el trigo Y la subes por la escalera No, pero quítale la correa Quítale la correa Que se le va la castaña Con la correa, tío Que antes me ha pasado a mí Que se me ha quedado colgando Y ha habido un momento Que se me ha despegado De la correa Y se me ha suicidado Vamos a subirla por aquí Adiós Que hay una tonta Sí, ahora igual La hemos encerrado ahí malo Igual te, espera Te pongo algún bloque aquí detrás Vale, vale Espera Adiós Que te doy Que había puesto esto Para que no se fuera esta Tú Desgraciada Entra Y la tía Que se va por abajo otra vez Venga, venga Sube 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 Hostia, la verde esta Vete para allí Vete con Adler Mira el tito Adler Que tiene ahí Trigo Mira, mira, mira el tito Adler Venga, va Para arriba Vete empujo Venga Pero que desgraciada, tío ¿Qué le pasa? Ahora Venga, métete para adentro Métete para adentro Espera, voy a cerrar esto Adler Vale, genial La idea luego es que Vamos a tener seis ovejas aquí Y entonces las vamos a ir encerrando Cada una en un cuadro Un cuadrado de estos La hierba se va a reproducir Con lo cual Perfecto Y vamos a tener aquí Pues seis ovejas ¿De qué colores? Pues seguramente haré Negro o naranja Que es lo que vamos a usar para base Eh, y esto ¿Por qué no ha saltado ahora? Ah, porque no tengo redstone aquí Negro y naranja Y seguramente La igual las otras las pongo blancas Vale Pues ya veis Granja de Granja de lana Aldeanos Que les vamos a subir libros aquí Y vamos a conseguir algunos libros Que estén chulos Seis libros Pero bueno Intentaremos buscar los que nos sean más prácticos Aquí tenemos a todos estos tíos Que nos dan las esmeraldas Tenemos la granja de flores Oye, yo creo que es un día Súper productivo Bueno, también porque ha habido gente Que nos ha ayudado Eso sí que Sin esa gente Yo creo que estaríamos un poquito encallados Un poquito más ¿Veis? Pues ya tiene algo de forma diferente Claro, aquí Hay que hacer esto un poquito más alto Cerrarlo Y falta también terminar la parte de arriba Pero ya va cogiendo un color diferente Ya se ve diferente Esto Y más operativo ¿Vale? Bueno Yo creo Seguramente estáis viendo una pantalla negra Y escuchando a mí de fondo Me sabe mal Los tengo ahí un poquito puteados No, ahora ya creo que ya veis algo Estoy cargando el juego Pero con el Optifine Para que se vean el tema de los shaders Ya veis que muy rápido, muy rápido Mi ordenador No, no Y donde tengo que ir aquí El multijugador Doctor Knock Venga Y aquí con los shaders A ver cómo se ve Hombre Queda un poquito mejor ¿No? Hombre, se ve Parece Bueno, esto va un poquito Lagueado de la muerte Pero esto es mi ordenador Que da para lo que da ¿Vale? Le tiro una fotito aquí Uy, no Esto del F1 no Es el F2 ¿Vale? Lo dejo así Y luego por la tarde Es lo que os digo Vamos a hacer Granja de mobs Granja de mobs En el mundo De Siguiendo a Doc O sea que La granja de mobs Doctor Knock Se me va a trabar la lengua Esta tarde Muchas veces Pero bueno Señores Os dejo Que aproveche a todos Que son las 2 de la tarde Si estáis aquí a las 5 Nos vemos Gracias a todos Y hasta luego Y gracias sobre todo A los que A los que habéis venido A ayudarme Long Daniel Tío No te he saludado Lo siento Me oyes poco Yo creo que la gente Me oye bien Disculpa Igual tienes el volumen bajo Pero igualmente cierro Nos vemos luego A las 5 Vale 5, 5 y media Os aviso por el Twitter Tenéis el Twitter Debajo Si queréis Seguirme En el Twitter Nos vemos Hasta luego Chao